En este video, veremos cómo limpiar tu espacio y herramientas luego de trabajar con Art Resin. Para limpiar y reutilizar tus herramientas, límpialas con toallas de papel inmediatamente después de su uso. Rocíalas con alcohol desnaturalizado y frota otra vez para una limpieza final. Si es necesario, lava tus manos rápidamente con agua y jabón. Si encintaste la parte inferior de la pieza, quita la cinta con cuidado a más tardar 24 horas después de aplicado el producto. ¡Y voilà! ¡Contempla tu maravillosa creación!